Buenos días chavales, me acabo de despertar ahora mismo, estoy en pijama y todo Y bueno, es el primer día, bueno a ver, ayer ya estuve haciendo cosas, pero hoy es el primer día oficial después de haber hecho el vídeo Así que vamos a darle caña con todo Ahora vamos a ir a darle un poquito y ya me ducharé luego más tarde Así que bueno chavales, voy a ver si zampo algo y empezamos Bueno chavales, he hecho 4 kilómetros, ahora vamos a subir para casa, voy a desayunar y hay que hacer los vídeos Por supuesto hay que subir por las escaleras, porque si no subo por las escaleras está mal, hay que hacer todo el ejercicio posible Bueno chicos, ya tengo aquí la comida, unas alubias verdes con patatas y un poco de pollo, riquísimo tío Bueno chavales, ya he comido y todo, además también me he comido, bueno ya no está, vale, pero había una naranja y una manzana Vale, también me acabo de comer ahora mismo y pues muy rico, ¿no? Ahora vamos a hacer otro poquito más de ejercicio y ahora en un ratito saldré también a dar otra vuelta He estado aquí un poco de ejercicio aquí en la habitación Bueno, menos mal, tengo un buen sitio en verdad para poder hacer también ejercicio y eso Y eso está bastante bien Me voy a comprar una comba, vale, que me ha dicho mi compañero José Lozano Que ya sabéis que es un gran moderador y el moderador principal del canal Y él como sabe bastante de estas cositas, pues bueno, me ha dicho de que me pillo una comba Que es muy buena y eso, pues para mover todo el cuerpo, tal, vale, he estado mirando bastantes cositas Que me puedo pillar y eso, así que pues nada chicos, a ver si recupero el aliento Que hay que bajar esta panza, que esto no puede ser Bueno chicos, son las 3 de la tarde, así que ahora vamos a darnos otra vueltecita A las 6 hay directo, no sé cuánto voy a estar, no sé si estaré una hora o dos horas dándome un paseo O si estaré con algún colega dando la vuelta o lo que sea Así que vamos para allá, madre mía, vaya gallo Bueno, chavales, ya estoy bajando, ya estoy en el portal Así que vamos a caminar un ratito Bueno chavales, aquí está mi merienda cena Jamón york, queso, unas aceitunas de estas con hueso Y una lata de atún Segundo día chavales Vamos a ir a dar una vueltecita Ya me he despertado, me he levantado y todo Ahora cuando vuelva desayunaremos También mucha, me he duchado y eso Que hay que estar limpito, que esto me ha hecho un marrano Así que chicos, vamos a dar una vueltecita La verdad que por las mañanas está bastante chulito el día, ¿no? A mí me mola, me mola Me mola como se ve y eso Guapísimo, papá No digo el día, digo yo Bueno chavales, ya he comido, he comido una lasaña Ahora este es el postre Una naranja con un poquito de manzana Estamos a tope, papú Bueno, día 3 chavales Son las 9 de la mañana Estoy ahora mismo aquí desayunando una naranjita Y ahora nos iremos a dar una vuelta Recopilación de cómo están yendo estos días Los primeros Pues bueno, mira, el primer día hicimos, por ejemplo, en pasos 15.000 y algo, ¿vale? Casi 16.000 El segundo día hicimos 17.000 Y el día de ayer 19.000, casi 20.000 Una de las cosas que ahora me está costando Es el tema de la comida El tema, me refiero de la comida Es decir, estoy comiendo bien, ¿vale? No es que esté comiendo ni menos, ni nada de eso Estoy comiendo bien Lo que estoy comiendo cosas más saludables, ¿no? Como curias verdes, quesipollo Es verdad que ayer comí lasaña, ¿vale? Pero bueno, tampoco es que sea malísimo, yo creo, ¿no? Al final es algo que, oye, es poquito a poquito No hay que coger, por ejemplo, yo ya hay que cambiar la dieta entera de golpe Se supone que también, pues oye, que poquito a poquito, ¿no? Pero una cosa que sí que me he quitado Pero que es algo que me está costando un montón Es el tema de los dulces y las cosas procesadas Es decir, napolitanas Las empanadas Ese tipo de cosas Eso sí que me está costando Un poquito bastante Pero, bueno Lo llevo bien, yo creo Porque, claro, estoy acostumbrado a comer todos los días Cogerme un paquete de Oreo O incluso dos O a veces también uno de Oreo y uno de Chips Ahoy O unos bombones Entonces, claro Azúcar, 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 azúcar Y sí que es verdad, pues, que estos tres últimos días Que son los que he empezado el cambio físico Pues bueno, es verdad que me está costando un pelín El tema de que me siento como con ganas a veces Con la tentación de ir y cogerlo ¿Vale? Pero me suele pasar más por las tardes Por las mañanas Y al comienzo de la tarde No me pasa, yo creo Porque es el momento en el que estoy haciendo cosas Por la mañana estoy grabando vídeos Me voy a dar una vuelta Que luego tengo que editarlos Luego a lo mejor tenemos directo lo que sea Y claro, cuando ya es la tarde-noche Que es el momento en el que ya no hago nada Ahí es cuando más me entran como las ganas de cogerlo Pero creo que lo llevamos bastante bien de momento Bueno chicos, ahora tengo macarrones para comer Sí que es verdad que aquí había lechuga Ya me la he zampado Tengo estos macarrones que ya he comido Pero me he puesto un poquito más Porque si veis está aquí la carne apartada Pues bueno, es porque me he puesto un poquito más de macarrones Porque están muy buenos Bueno chicos, ya he comido y todo Ahora vámonos a ir a dar una vueltecita Vámonos a caminar Paco Bueno chicos, hoy es viernes Bueno, ya he ido por la mañana a caminar Ya habréis visto que he comido Y eso, ¿vale? Es decir, hoy lo he hecho así más rápido El vídeo Sí que es verdad que este sábado y domingo No vais a ver prácticamente nada Ya es lunes Lo vemos de nuevo Pero seguimos dándole ¿Qué tal chavales? Bueno, hoy ya es lunes Empezamos la segunda semana Bueno, ha pasado ya el fin de semana Oye, lo he respetado completamente No he comido ni una cosa de estas procesadas No he comido nada de bombones Nada de absolutamente eso Es más, ahora mismo me estoy comiendo aquí ya una manzanita Y ahora estoy aquí preparándome Para empezar a grabar los vídeos de Fortnite Y en cuanto acabemos Vamos, actualización He bajado 2 kilos En el vídeo El comienzo del todo Habréis visto que pesaba 93.300 Ya peso 91.300 Así que hemos bajado 2 kilos en la primera semana Tengo que decir que este fin de semana También he caminado bastante Es decir, por ejemplo, el viernes Que fue el último día Hice 19.000 pasos ¿Vale? El sábado sí que fueron unos cuantos menos Creo que fueron como unos 7.000, 8.000 ¿Vale? Es decir, fueron bastantes menos Pero por ejemplo, ayer volví a hacer Creo que fueron 15.000 o 16.000 Entonces, bastante guay Pero hoy vamos a darle mucho Bueno, chavales Vamos a darle cañita Un poquito La verdad Es que poco a poco Le estoy cogiendo Más el gusto Y oye Cada vez me canso menos Estos son los primeros días Así que esto va a ser Una locura Bueno, chavales Acabo de comer ahora mismo Estoy aquí en pijama y todo Y a ver, como habéis visto Ya he comido y eso ¿Vale? Y antes he dicho que pesaba 91.300 ¿Vale? Yo he cogido Me he ido He desayunado ¿Vale? He comido una manzana Y luego me he comido un mini bocatita Mejor algo así De jamón york también ¿Vale? Pues después de haber caminado y todo Me he vuelto a pesar Y pesaba 90.800 ¿Vale? Entonces hemos bajado 2.5 kilos Ahora acabo de comer Así que, pues bueno Iremos otra vez ahora A dar un paseíto Y yo creo que esta semana Ya conseguimos bajar 100% de esos 90 kilos Bueno, chavales Final del día Del lunes He hecho 29.000 y pico de pasos Casi 30.000 He hecho 22.5 kilómetros Hoy caminando Hoy me he pegado Una locura Hoy es el día que más he hecho De este De este reto Que hemos empezado Y bueno Mañana Hablé mucho más y mejor Estoy muy contento Porque Estoy empezando a bajar de peso Y Eso ya hemos una semana Así que Vamos a tope Buenos días chavales Uy Hostia me muero Buenos días chavales Hoy es martes Me he despertado ya hace un ratito Son las 10 menos 20 De la mañana Me he levantado como a las 8 y algo Y Bueno chavales De locos Ahora mismo peso 90 kilos y 600 gramos Me acabo de pesar Así que amo muy bien Esta misma semana Yo creo que vamos a bajar De los 90 kilos Quiero recordaros que Llevamos ya más de una semana Del reto Llevamos 7, 8, 9 días Vale Hemos dicho que van a ser 14 Entonces el día 14 o 15 Estaréis viendo ya Este vídeo Y de momento Oye me siento como Me siento súper bien La verdad Estoy durmiendo bastante bien Por las noches Y eso No me siento Ni con Ahora la verdad Es verdad que tengo ganas De comer pues cosas como Pues oreos Y cosas así Cosas de chocolate Y tal Pero en verdad Ya no tengo esas ganas Que tenía los primeros días Que me estaba costando muchísimo Ahora la verdad Que bueno Pues si están ahí Pues yo no las cojo Y ya está Como que ya Me estoy acostumbrando Y eso me está gustando bastante Bueno Ya estoy bajando las escaleras Y pues vamos A darle Caña Bueno chavales Vamos a desayunar Un bocatita de jamón york Con aceite Y una Dos naranjas Que hay aquí A mi al menos Es lo que me funciona Vale A lo mejor hay gente Que piensa que es mejor el bocata Porque el pan Si que es verdad Que dicen que engorda Pero A ver También estoy haciendo bastante ejercicio Y eso Y para bueno Luego Hasta las Dos y pico Que yo como Quedan un montón de horas Y si no Pues voy a estar con hambre Y pues para quitarme la sensación de hambre Al final el jamón york Tampoco es que sea malísimo Vale Entonces pues Es lo que voy a comer Bueno Segundo paseo del día Vamos a darnos otra vuelta Yo creo que una hora Hora y media Son las doce A lo mejor incluso estoy hasta la hora de comer Dos horas o cosas así Así que A tope Bueno chicos Hoy es miércoles Ya estoy bajando Ya he desayunado Y todo Y estoy bajando Para ya dar una vuelta Así que es verdad Que hoy He ido mal al baño Que me dolié la barriga Y eso Pero bueno Aún así Hay que seguir dándole al entreno Estoy quedando a tope Bueno chavales Actualización Hoy es miércoles Ya llevo Hechos 8 kilómetros Ahora por la mañana Y ya empezamos 90 kilos Y 400 gramos Estamos a punto De bajar De esos 90 kilos Bueno chavales Ya estamos aquí Vamos a comer patatitas Con huevos Y atún Y un buen Vasito de agua Bueno me puse a comerlo Y esto es lo que ha quedado What's up chavales Chicos bueno Ya ha pasado el día En plan Me refiero La mañana Vale Hemos cogido Hemos hecho 9 kilómetros Hemos desayunado Una naranjita Con una manzana Hemos comido Como habéis visto Unas patatas Con atún Y con huevo Y luego una naranja De postre Aunque bueno Lo que he grabado Ya casi me la había comido Pero bueno Y ahora vamos a salir Otra vez A seguir dándole Caña Porque ahora ya Si que si Estamos A nada de bajar De los 90 kilos Es que solo 400 gramos Bueno a ver Ahora he comido Entonces será algo más Pero tío Es decir Esta semana 100% Bajamos de los 90 Y es decir En estas dos primeras semanas Si conseguimos eso Que es que ya hemos bajado Ya 3 kilos Es una locura tío Es una locura Que tal chavales Como estáis Bueno ya estamos a jueves Ya estoy en la calle Me voy a dar una vuelta Aún no desayunado ni nada Ahora cuando llegue a casa Lo haremos Nos vamos a dar una vueltecita Estamos ahora aquí En un barquecito Mira que bonito Y pues nada chicos Bastante contento Ya a puntito de bajar De esos 90 Así que Fuah Contentísimo De verdad que si Vamos a darle caña Bueno chicos Acabo de llegar a casa Estoy super contento Me acabo de pesar Y peso 90 kilos Exactos Es decir Ni 100 gramos arriba Ni 100 gramos abajo 90 exactos Lo hay que decir Que ya si o si Podemos dar Por cumplido El objetivo De llegar primero A 90 Y ya empezar A seguir bajando Porque ya es que mañana Por la mañana Ya 100% Estaremos por debajo De los 90 Y fuah Estoy super contento La verdad Porque al final No llevamos ni dos semanas Y ya hemos conseguido La primera parte De este cambio físico ¿Qué tal chavales? Ya es de día Hoy es viernes Hoy es el último día De estas casi dos semanas Que va a haber De este vídeo Y pues bueno Vamos a darle Un bocadita De atún Con cebolla Y tomate Buah Que locura Bueno chicos Eso es lo que peso Habiendo ya comido Cenado Merendado Todo Así que pues nada Por la mañana Pesaba 89 900 Es decir 100 gramos Menos de 90 Pero bueno Claro ahora al final Pues ya he cenado Comido y todo Y pues claramente Pesó más Pero la Cuando Es decir Joder Que se va Lo que de verdad pesas Lo que de verdad pesas Es por las mañanas Porque es cuando Pues tú ya El cuerpo ha pasado la noche Tal Ya estás vacío Y eso es lo que pesas Realmente Entonces pues bueno Lo hemos conseguido Dentro de dos semanas más Vais a tener Mucho más Y Estoy muy contento Que tal chavales Bueno Creo que estas dos semanas Oye Han sido la leche Y sinceramente Oye He bajado de peso Estoy Súper orgulloso Del cambio que estamos haciendo Y de como Hemos empezado Y una cosa voy a decir Es decir Yo no me he privado Absolutamente De nada Es decir Si que es verdad Que he dejado cosas Pues tipo Como la coca cola Estar siempre comiendo A lo mejor Yo que se Boyicaos Que si oreos Que todas estas cosas Que llevan Un montón De azúcar Cosas procesadas Esas cosas Si que es verdad Que las he dejado Y gano Las estoy comiendo Pero también es verdad Que oye Hay gente Que coge Y dice Bueno Es que hay que comer menos Para bajar de peso Eso es mentira Es decir Completamente mentira Yo en ningún momento He hecho eso He seguido comiendo Más o menos Prácticamente Yo creo que igual La verdad La misma cantidad de comida Pero Con la diferencia De que ha sido comida Pues saludable ¿No? En vez de comer empanadas Por las mañanas Pues me he comido Una naranja Y una manzana En vez de en la merienda Hacerme un pedazo de bocata De yo que se Pues De lo que sea ¿Vale? Un pedazo de bocata De lo que sea O comerme Un paquete de oreo O lo que sea Pues he cogido Y me he comido Una naranja Y un plátano En la hora de comer En vez de comer Una copa de chocolate De postre Pues he cogido Y a lo mejor me he comido Pues un plátano O unas nueces Cosas así ¿Vale? Entonces La verdad Estoy bastante orgulloso De como ha empezado Estas dos primeras semanas Del cambio físico Resumen Hemos bajado Tres kilos y medio Estoy súper 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 orgulloso Y Pues nada chicos Nos vemos dentro De otras dos semanas Con mucho más Del cambio físico Y muchas Muchas Gracias Gracias